Cazacas autografiadas por grandes estrellas del fútbol mundial como Diego Maradona, Lionel Messi o Pelé. Réplicas de varias copas, como la Libertadores y otros objetos deportivos regalados al Papa, se convirtieron en una de las atracciones más fotografiadas de los museos vaticanos. A pocos metros de famosos tesoros artísticos del Renacimiento, una vitrina futbolera capta la atención de los más de 15.000 visitantes que día tras día atraviesan las puertas de ese complejo cultural. Son pocos los visitantes que no se detienen a admirar los obsequios, que incluyen también accesorios relacionados con la historia de San Lorenzo de Almagro, el equipo argentino que sigue desde su infancia el Papa. Otras perlas de la exhibición son una pelota autografiada de Brasil, un ejemplar del primer balón de cuero con válvula de aire usado en el balompié argentino, además de un par de tacos oficiales de la selección argentina personalizados con la inscripción Papa Francisco. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.